Bueno, para nosotros la verdad que es muy importante, debido que como inspectores de ANAC tenemos que estar un poco a la par de lo que, como se va desarrollando, no tan solo la parte de drones en general, lo que sería vehículo aéreo no tripulado, en este caso que estamos haciendo el curso de a la fija y es importante también, como nos dijo el director, participar y poder estar al mismo nivel para lo cual venimos y estamos participando de este curso que amablemente nos ha invitado Martín Informática VIP, justo con Alejandro, el cual agradecemos que nos ayuda a justamente mantener un nivel de instrucción y poder de esa manera saber después, poder evaluar a los alumnos que se presentan para los diferentes requisitos de licencias o certificados que se están pidiendo al nivel de lo que es hoy vehículo aéreo no tripulado Si bien con el tema de reglamentación hay mucho para trabajar, porque esto va cambiando día a día la parte de todo lo que es tecnología cambia momento a momento, van apareciendo cosas nuevas y bueno, de a poquito vamos ajustando de acuerdo también al requerimiento del usuario y manteniendo la seguridad, que es lo que le importa a la parte de lo que es la ANAC tanto sea como mantener un seguro o mantener el equipamiento, en el caso de los dibujos de paracaídas en los equipos, protectores de hélice, diferenciar bien dónde hay que emplear el trabajo, cómo hacerlo, cómo preparar el campo cómo preparar el trabajo en sí, la parte justamente, creo que lo importante es la parte de seguridad para los que están trabajando en el lugar donde se está trabajando y a los que no tienen nada que ver con la actividad que se está desarrollando en ese momento Primero, lo básico es que esto no es aeromodelismo El aeromodelismo es algo que está reglamentado, tiene su lugar, tiene su gente en la cual se instruye, se prepara y demás Esto es completamente nuevo y justamente lo que se está haciendo es eso, preparar lo que es Igual que el aeromodelismo, tener una reglamentación, tener medidas de seguridad, instrucción y práctica de lo que es el trabajo del vehículo no tripulado Aparte el aeromodelismo es más deportivo, esto es un tema directamente de trabajo aéreo Se dedica a hacer más trabajo aéreo que la parte deportiva Si bien a la gente que opera le puede gustar esto como un deporte o llevarlo, en el caso de las carreras que hay y demás Pero tiene su finalidad de trabajo aéreo Las medidas básicas son conocer los equipos que se están operando Después lo segundo es saber dónde se va a operar, como decíamos Y después conocer la reglamentación, qué es lo que se pide con la parte legal Para poder hacer un trabajo seguro y que termine en un buen fin Estamos en estos momentos intentando cambiar el tema del costo del seguro Que hoy en día realmente es demasiado, es excesivo Porque se le puso un poco por desconocimiento y un poco por ser algo nuevo Se catabuló un seguro que es para una aeronave chica Y no para un tamaño de un daño que puede provocar un vehículo aéreo no tripulado Entonces estamos en el doble del costo habitual que se está operando en el mundo Estamos tratando de que ese seguro se baje No por una cuestión que uno dice, bajo el seguro y tengo menos protección Sino justamente también por una relación Si yo hago un seguro muy caro, la gente lo saca para una exigencia de reglamentación Y después no lo continúa Y lo importante es que el seguro sea continuo Y que la gente tenga el seguro para operar Entonces de esa forma nos aseguramos que todo el mundo opere con un seguro El seguro básicamente, en realidad vos podés sacar en una compañía de seguro Podés sacar cualquier tipo de seguro Hoy uno va a una compañía de seguro y puede asegurar cualquier cosa Sin ningún problema El tema depende del costo y lo que va, para qué lo quiere Básicamente acá lo que se pide es un seguro de terceros en superficie Que es el más importante Porque justamente cubre la gente que no tiene nada que ver O inclusive la gente que está afectada al trabajo Que se acerquen a la ANAC, que se metan en la página También estamos tratando de mejorar mucho el tema de información a través de la página No tan solo para lo que es vehículo aéreo no tripulado Sino para todo el ámbito que tiene la ANAC Entonces se ingresen a la página Hay varios mails de contactos Que nada es difícil si la gente averigua las cosas como corresponde ¡Gracias! ¡Gracias!